No podrás creer lo que contó Carmencita Salinas acerca del hermano de Eliazar Gómez que perdió la vida hace algún tiempo. Es completamente impresionante. Quédate con nosotros hasta el final para que conozcas hasta el último detalle. Amigos, Eliazar Gómez definitivamente ha acaparado toda la atención de los medios de comunicación luego de que él pues arremetiera físicamente en contra de su novia, la peruana Tefi Valenzuela. Esto definitivamente le ha dado pie a los medios de comunicación para que comiencen las averiguaciones de dónde viene esa conducta tan repentina de perder el control en contra de una mujer de un día para otro. Sin embargo, al hacer pues estos recuentos nos dimos cuenta que Tefi Valenzuela no ha sido la única persona quien ha tenido que soportar esos malos tratos por parte de Eliazar Gómez sino que a todo esto se le suman muchísimas mujeres que también vivieron exactamente lo mismo. El día de hoy pues hablamos con Carmencita Salinas y pues ella trajo a colación uno de los temas más perturbadores que ha tenido que pasar Eliazar Gómez. Y ojo, esto no es excusa, pero quizás pues ha desatado muchísimas condiciones psicológicas dentro de Eliazar Gómez para que él tenga actitudes de este tipo. Muchísimos de nosotros pues ya sabemos que la familia de Eliazar Gómez pues ha sido bastante exitosa en todo el tema de la pantalla chica y pues ellos eran cuatro hermanos. Los que más conocemos actualmente pues son Zoraida y Eliazar Gómez. Sin embargo, había otro hermano que lamentablemente se quitó la vida. Apenas cuando tenía 18 años y pues Carmencita Salinas se le fue bastante la lengua tocando un tema tan delicado y diciendo pues que ella no entiende de dónde viene esta conducta tampoco pero como ella era muy cercana a su familia pues conoció a profundidad todo lo que sucedió en aquella ocasión. Y la razón para que Hidtsen, el hermano de Eliazar Gómez, se quitara la vida fue básicamente a causa de un desamor. Un corazón roto lo empujó a tomar una decisión tan lamentable como esta a una edad tan temprana y Carmencita pues nos da detalles bastante espeluznantes acerca de esto. La novia lo trataba muy raro, le hacía muchos desaires y el de la tristeza se quitó la vida con una cadena de la bicicleta. Amigos, esto realmente es un tema bastante delicado. Independientemente de lo que haya hecho o no haya hecho, Eliazar Gómez esto le pertenece únicamente a la familia y pues no es justo que divulguen un secreto tan grande como este sabiendo que en el momento que uno pierde a una persona definitivamente lo que tenemos es el corazón partido y pues lo que sucedió con Eliazar Gómez es clase aparte y pues si hay que divulgar a alguien pues es a este preciso hombre. Y pues amigos, a raíz de toda esta noticia también les traigo otro comentario que la verdad está bastante picante y es acerca de Luis del Llano, uno de los productores principales de la telenovela en la que Eliazar Gómez actuó junto a Dana Paola y nos comentaría pues desde que él conoció a Eliazar Gómez le parecía un buen muchacho, que él no tenía pues índoles de grandeza ni mucho menos sin embargo al pasar el tiempo cuando estaban rodando esta telenovela juvenil a él le llegaban rumores y a estos rumores era que Eliazar Gómez en muchas ocasiones perdía el control con sus compañeros de trabajo y que en muchas ocasiones pues los trataría mal a ellos y una de las cosas que más le llamó la atención a Luis Llano fue cuando se enteró que Eliazar evidentemente ya tenía 24 años en el momento que estaba grabando esta telenovela juvenil y salía mucho de fiesta, diferentes antros y pues esas fiestas terminaban en una situación completamente complicada ya que Eliazar Gómez arremetía físicamente en contra de cualquier persona que se le pusiera en frente. Amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿Qué opinan acerca de esa decisión de Carmencita Salinas a decir todo esto que evidentemente pues está muy fuera de lugar? Me encantaría saber si ustedes opinan lo mismo que yo los leo aquí abajo y nos vemos en la próxima de Fain of Clothes